Los adultos mayores son una población que durante la pandemia se vio gravemente afectada. El ingreso que percibe esta población es de importancia, ya que tienen necesidades y generalmente deben cubrir sus gastos médicos, así como tratar de tener una vida digna, lo cual es difícil de conseguir con ingresos bajos y falta de seguridad económica. Generalmente, y eso me da mucha tristeza decirlo, cuando se llega al adulto mayor, no es que voy a hablar mal, pero se ha notado que en un momento dado nos relegan dentro de la misma familia, nos relegan un poco porque ya no podemos hacer cosas ni apoyarlos como lo que hacíamos anteriormente con ellos, pero yo creo que hay una equivocación muy grande, no podemos hacer lo mismo, pero podemos hacer otra cosa. La mayoría de los adultos mayores trabajan en actividades agropecuarias o al comercio informal, solo una parte de ellos se dedican a la mano de obra, así como también a actividades que no están cubiertas por seguridad social. El adulto mayor necesita moverse, hacer ejercicio, alimentarse bien y sobre todo hacer proyectos de vida, que tu mente siempre esté trabajando en beneficio de uno y de los demás. Al llegar a la tercera edad, lógicamente nos vemos disminuidos en nuestra salud, nuestra salud física y en ocasiones ya muy grandes en nuestra salud mental también. Actualmente, la seguridad económica de la población en edades avanzadas se ha convertido en un tema de interés. Con el paso de los años, disminuyen las posibilidades de generar ingresos de forma autónoma para la población y aún más para la gente en edades avanzadas. Esta pandemia nos ha dejado una experiencia bastante triste, porque sí, los adultos mayores necesitamos estar rodeados de gente, de platicar, de convivir, de compartir. Y esta pandemia nos encerró durante dos años que a muchos, desgraciadamente, nos afectaron. Entonces, necesitamos salir de este malasco y salir adelante. Ahorita que nuevamente estamos retomando esto, tenemos que hacerlo con mucho entusiasmo, porque los adultos mayores todavía podemos hacer muchas cosas. Los retos son tratar de llevar una vida sana, saludable, aunque ya con el tiempo, pues hay algunas afecciones de enfermedades que por medio de nuestros genes o la forma de la que nos alimentamos, nos ha hecho mella en nuestro organismo. El derecho a una pensión o jubilación es la fuente de ingresos que ocupa el segundo lugar entre los mecanismos por los cuales las personas de 60 años o más obtienen dinero. Desafortunadamente, no todas las personas cuentan con este tipo de beneficios, algunas teniendo que emplearse de alguna u otra manera, ya que en empresas estas personas no son contratadas. Porque nos hemos quedado sin organizarnos, sin llevar adelante un proyecto de vida. Entonces, no lo hacen porque o tenemos que estar acudiendo al médico o dentro de la misma empresa se dan cuenta que si padecemos de presión alta, de azúcar o alguna cosa leve del corazón, pues no podemos dar todo lo que quisiéramos hacer. Para Alerta Chirapaz, Erich Andromí.